¿Había muerto y después volvió a la vida o no murió? Yo tengo varias hipótesis, una de las que más fuertemente creo con respecto a la paciente es que por el grado de deterioro de su estado general en relación con las patologías que la paciente padece es que sus signos vitales y sus funciones vitales básicas fueron indetectables para el profesional que la revisó y tampoco fueron percibidos por la familia que estuvo una hora y media después con ella en la sala de clínica médica. ¿Cuál es la reacción y el protocolo de un hospital ante una situación así, una paciente a la que le dan el certificado de función y después resulta que está viva? Bueno, cuando ocurrió esto en la cochería inmediatamente convocaron a la familia y telefónicamente se llamó al Same Chacabuco que concurrió al lugar con dos ambulancias. Se constató esto que el empleado de la cochería había visto. Es trasladada hacia el hospital, asistida en la guardia central y posteriormente nuevamente internada en el hospital. Desde anoche que como directivos nos presentamos y nos pusimos a disposición de la familia y a hacernos cargo de la situación. Hoy desde las 7 de la mañana estuve trabajando en esto y por escrito se le comunicó todos los hechos a las autoridades municipales superiores como para que inicien las actuaciones administrativas que crean conveniente. Doctor, ¿qué le dijo el hospital a la familia? La acompañamos desde el primer momento, sabemos por lo que está pasando. La situación de salud de la paciente era de agonía antes de esto y sigue siendo de agonía por las patologías que padece. La familia lo confirmó. Y realmente queremos que como médico y como ser humano que este último tiempo de vida que tenga la paciente sea con un final lo más humanamente digno, tanto para la paciente en sí como para la familia. Gracias. 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 Gracias.